Hey que tal mi gente de Vigarropa Deportiva, el día de hoy traemos para todos ustedes nuestra camiseta de dama, si escucharon bien, camiseta de dama cuello en B, un excelente acabado, asentado en maquina al 16, una prenda de excelente calidad, es polilicra confeccionada en fileteadora, las prendas son con puntada de seguridad, una prenda de excelente calidad, se garantiza que no se te van a descoser, prendas de secado rápido, manejamos variedad de colores y variedad de tallas, esta prenda la manejamos en talla M, L y XL, esta que pueden ver en este momento es una talla M, cierto, pueden validar es una talla M, esta es la más pequeña que manejamos, también tenemos como les comentaba la talla L y la talla XL, prendas de excelente calidad, variedad de colores, para todos ustedes que deseen más información, los invitamos a que vayan a la plataforma y no se queden sin sus prendas, recuerden somos Vigarropa Deportiva, fabricantes directos.